Que es el nuevo Leonelli Berroa, Coliolelli Berroa de la memoria Y el nuevo tecnique es mío sin produciendo Al 20 que vamos con Leonelli Berroa Por un mejor cambio con Leonelli Berroa Seguro que vamos con Leonelli Berroa En la provincia, distrito y municipio Al 20 que vamos con Leonelli Berroa Por un mejor cambio con Leonelli Berroa En la provincia, distrito y municipio Decid bien, Coliolelli Berroa Y este año vamos a votar No te quedes, no, no te quedes, no Y este año vamos a votar No te quedes, no, no te quedes, no Un hombre con mil de pa' nuestro país Lo pide la gente, Leonelli está aquí Por el crecimiento de nuestro país Vota peles de que Leonelli está aquí Un hombre trabajador, nene, ese no es FENKI Vota boltero pa' que tu voto represente León y Berroa Lo pide la gente, necesitamos un cambio Un hombre de plata, don Juan, con Leonelli Berroa Te amasá, peralpillo, con Leonelli Vierro, mamá, tingüelo, costado, con Leonelli Verro a sabana grande, voy a con Leonelli Para el 20 que vamos con Leonelli Berroa Por un mejor cambio con Leonelli Berroa Seguro que vamos con Leonelli Berroa En la provincia, distrito y municipio Valiente que vamos con Leonelli Berroa Por un mejor cambio con Leonelli Berroa La provincia, distrito y municipio Decidiendo por Leonelli Berroa Este año vamos a votar Este año vamos a votar Este año vamos a votar No te quedes, no, no te quedes, no Este año vamos a votar Este año vamos a votar Este año vamos a votar No te quedes, no, no te quedes, no La memoria MIGUEL 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 MIGUEL